Aquí se puede necesitar por las personas que están en la mesa, porque a veces los hombres somos un poquito trabajados, ¿verdad? Entonces no se pasa nada, todos los pequeñones a la orea y los hombres, fíjense que no van a tener un buen pequeñito aquí. ¡Suscríbete a los demás compadres! ¡Suscríbete a los demás compadres! Y ahora es que hablarte, compadre, de donde pueda. ¡Suscríbete a los demás compadres!